Que pasen de tarde, soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo anuncio del directo hoy es sábado ahora mismo a las 12 de la mañana para vosotros y el directo obviamente como todos los fines de semana va a ser el domingo a las 6 de la tarde hora peninsular España de aquí mañana a las 6 así que os anunciamos de que va a ser un directo bastante bastante pedido por vosotros porque por fin vuelve Super Mario Maker jugando vuestros niveles en el directo del domingo así que podéis dejar aquí abajo aquí abajo los códigos de vuestros niveles os pediríamos 12 máximo para como hacemos siempre poder jugar el máximo niveles posibles de gente diferente vale para que haya un poco de variedad y no los tendremos solamente en uno así que dejando aquí abajo y también entre todos los comentarios que hayáis dejando en vuestros niveles también os voy a hacer una pregunta porque os confirmo ya que adelante ayer en el directo de que hice en mi directo que hice sobre el pokémon direct confirmó de que durante el directo vamos a hacer un sorteo de un amigo din lobo vale recordar que el juego y obviamente el amigo salen el viernes que viene vale así que va a haber un sorteo va a ser un sorteo totalmente al azar totalmente al azar lo vamos a hacer en directo al final del mismo y para participar simplemente pues tenéis que dejar obviamente un comentario ya sea dejando vuestro nivel y si no tenéis nivel o podéis dejar vuestro comentario y argumentar un poco también el por qué queréis ese amigo link lobo así que ya sabéis código y comentario vale el mismo eso sí no vale hacer chorrocientos comentarios para ver si tienes más posibilidades de que te toque como vea comentarios repetidos los eliminó así en plan si tenemos al usuario que haya hecho esos comentarios repetidos le enviamos un vladimir a su casa para que le llame a la puerta y le diga que qué pasa bueno en cualquier caso esperamos que participéis mucho y que bueno que nos vemos mañana a las seis como todos los domingos así que ya sabéis un comentario ahí dejáis vuestros niveles si queréis de vuestra comentación y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego